Lo que Teo no dice de Gaby Casalins. Capítulo 14. Teo a dirección. La verdad, no sé qué me pasó en la dirección. Me acuerdo que pedí permiso para entrar, me senté y no dije nada. —¿Qué necesitás, Teo? —me dijo la directora. —Yo ni mu. Se hizo un silencio largo. La directora me miró torcido. Todavía le duraba la bronca de nuestra última conversación. Me dijo, si no tenés nada que decirme, volvé al aula. Me levanté y cuando estaba ya con la mano en el picaporte, me subí una cosquilla por la garganta y se me quedó en la lengua y en los labios. La boca se me abrió sola y hablé. Dije, Hernán. La directora me miró y me dijo, ¿qué pasa con Hernán? Entonces, ahí sí que las palabras me salieron prolijitas y ordenadas de la boca. No parecía yo el que hablaba. Y sí, hablé. Le conté todo. Lo de las amenazas, los golpes, el resto de los compañeros haciendo rancho aparte, marianita, internet y lo que pasaba también en los recreos y en la puerta de la escuela. La directora me escuchó como si yo fuera una persona grande, con atención. Desde adentro de la mochila yo podía escuchar que Antigua Pasolento decía, ¡Qué fabuloso! ¡Qué maravilloso! Yo no quiero que lo castiguen, Hernán. Quiero que él entienda y que lo ayuden, le dije a la directora. Ni bien estas palabras salieron de mi boca, me quedé mudo. Que no lo castigaran, que lo ayudaran. ¿Qué me pasaba? ¿Me había vuelto loco? Si se merecía que lo hicieran puré de papa. Después, para rematarla, me salió. Hernán necesita ayuda ya, porque se está convirtiendo en alguien peligroso. Y lo que es peor, hace cosas a espaldas de las maestras y nadie se da cuenta. Pero yo creo que él en el fondo también está solo. Y es por eso que nos hace estas cosas. Son los grandes los que nos tienen que ayudar a todos, ¿no? Si no, ¿para qué estamos acá en la escuela? ¿No es para que nos enseñen? Después de decir esto, me acuerdo que pensé, ¿estoy loco yo? ¿Cuándo este pibe se entere de que le conté a la directora me mata? La directora se rascó la cabeza como cuando piensa y dijo, tenés toda la razón, Teo. No pensé que fueras un chico tan maduro. Vamos a hacer algo, quedate tranquilo. Dijo mientras me acompañaba a la puerta y continuó, ¡Ah! Y decirle a Mariana Benítez que venga a dirección antes del recreo. Salí al pasillo y ella cerró la puerta. Me apoyé en la pared con la mochila colgando de la mano. Desde adentro escuché que Antigua decía, misión cumplida, la maravilla funciona de maravilla. ¿Qué hice? Me dije. Antigua me habló desde la mochila. ¿Cómo que hice? Pusiste a funcionar tu maravilla. Pero a mí, con el miedo que tenía, no había maravilla que me tranquilizara.